Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizoamericana. Una vez más con ustedes, aquí desde el diario El País, iniciando otra entrega de Calidad de Vida. Para hablar en la jornada particularmente de la celiaquía, de los celíacos. Y para ello, obviamente, hemos invitado a la persona más indicada, que es la presidenta de Acelu, la asociación de celíacos, la química farmacéutica Susana Chekmeyan. Un placer, Susana, de reencontrarte y tenerte una vez más en Calidad de Vida. Bueno, primero que nada, agradecer a tu persona y a quien tú representas por permitirnos estar en este programa Calidad de Vida, que ha sido un excelente apoyo desde el día uno que estoy en la asociación de celíacos del Uruguay, en este camino que ha sido largo y tedioso. Sí, muy largo. Bueno, gracias Susana, pero es el compromiso que asumimos y que hemos asumido hace 28 años continuadamente. Y obviamente vamos a seguir por este derrotero, estando de lado de la población, en este caso particular, de los celíacos. Entonces, empecemos por la tapa o por la página uno. ¿Qué es la celiaquía? Primero que nada, quería hacer una aclaración, que este programa que se llama Calidad de Vida, siempre está como unido con nosotros, porque en la lucha de Acelu, es la calidad de vida del paciente celíaco. Entonces, siempre como que se nos une con calidad de vida. Bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinmune con cierta predisposición genética que obviamente está relacionada con la intolerancia al gluten. Para decirlo en un idioma sencillo y para que toda la población lo pueda comprender, es las personas que ingieren productos que contengan gluten en su composición nutricional, ¿qué ocurre? El gluten llega al intestino, aplasta las vellosidades, las aplasta contra el intestino y termina formando una capa, como nosotros le llamamos, como un impermeable. Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza el intestino a congestionar, a inflamar, y cuando la persona continúa comiendo sus alimentos, no entran al torrente sanguíneo, ni las vitaminas, ni los minerales. Como conclusión, empiezan ahí todo un desencadenamiento de diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, si no entra el hierro, podemos tener una anemia ferropénica. Claro. Si no tenemos vitamina C, vitamina A, sabemos todas las consecuencias de las enfermedades que pueden acompañar. Susana, ¿se calcula aproximadamente cuántos celíacos hay en Uruguay? Estadísticamente, en todos los países se dice que el porcentaje de celíacos sería el 1%, por lo tanto en Uruguay estaríamos hablando... 35.000. Aproximadamente los 35.000. Pero mi percepción y lo que vivimos en el día a día en la asociación, yo creo que ese número es superado. En México, por ejemplo, ya llegan al 4%. Al 4%. En México, en Brasil, para mí en Uruguay es mayor. Entonces, en vista de que no tenemos ese número o ese censo, lo que hicimos es concurrir al Ministerio de Salud Pública, hablar con el Director General de la Salud, con el Dr. Miguel Asqueta, para ver si podríamos lograr hacer un censo nacional, porque Salud Pública tiene registrado 400 personas celíacas. Apenas. Apenas 400. Y fíjate el problema que genera. 400 el Ministerio de Salud Pública, 12.000 en la asociación celíaca del Uruguay y un posible 35.000 a nivel país por un dato estadístico. Claro. Entonces es muy confuso cuando tú tengas que hacer algún preparado de un alimento o cuando tengas que hacer una importación o cuando tengas que hablar de política de salud, ¿a qué población te vas a dirigir? Claro. ¿A la de 400, a la de 12.000 o a la de 35.000? Exacto. Susana, ¿cuáles son los síntomas que se presentan más frecuentemente? Los síntomas son muy variados. Muy variados. Muy variados. Hay más de 130 síntomas. Pero los más característicos son la anemia ferropénica. Sí, la que citabas. Que ahí cuando van al dermatólogo hay un rápido diagnóstico. La dermatitis herpetiforme también es muy característica. Son unas manchas en la piel muy peculiares que la dermatóloga también inmediatamente asocia a celiaquía. Bueno, pues tenemos unas características de cuando comen, uy, me siento con una inflamación, se me inflama la barriga. O sea, inflamación, o sea, tienen flatulencias, diarreas continuas, sequedad de vientre. Y otra también que los médicos ahora también tienen muy en cuenta que es la infertilidad. ¿También? Abortos espontáneos. Hay un montón de síntomas. Realmente se calcula, como te dije, entre 130 y 135 síntomas. Lo que ha ayudado mucho es el tema nacional integrado de salud. Que te veía, por ejemplo, a veces el médico de medicina general. Y cuánto demorabas en llegar a tu gastroenterólogo o a tu dermatólogo, al especialista. Ahora con esto el Sistema Nacional Integrado de Salud y la historia clínica ha mejorado muchísimo poder llegar más rápidamente al diagnóstico de la celiaquía. ¿Se presenta a cualquier edad, Susana? ¿Podemos hablar que desde niño, por ejemplo, se puede tener la condición de celíaco? Yo creo que la condición de celíaco, claro, como dijimos anteriormente, es una enfermedad autoinmónica con una predisposición genética. Generalmente es en las familias cuando aparece uno y entre ocho y nueve celíacos. Eso es una cosa. Predomina en las mujeres y no en los hombres. ¿Se sabe la razón? No. Lo hemos tratado de averiguar en muchos congresos y idas al exterior con Argentina, que tiene mucha información, y simplemente lo dan como algo estadístico. Dos veces la mujer que el hombre. Y la edad, no hay un sector, no hay un tema etario. Tenemos muchos casos, ahora estuvimos en Paisandú, y viene una señora y dice, ¿tú puedes creer? 57 años y yo ahora soy celíaca. Realmente creo que tenía la enfermedad en una forma silente, silenciosa, calladita. Entonces, ¿qué ocurre? De repente hay un, me explicaba un doctor, en Argentina puede haber una situación, por ejemplo, de estrés. La muerte de un familiar, el fallecimiento de un hijo, un accidente de tránsito, situaciones de mucho estrés, un examen que te puede generar una situación de estrés muy importante y te puede desencadenar ahí la enfermedad. Tenemos niños, tenemos personas de 80 años que llegan y te dicen, ¡ay, ahora Susana no puedo comer más mi bizcochito de tarde con el mate, la torta frita! Y a los 80 años te vas a enterar que sos celíaco. Es muy complejo. Es complejo. Es complejo. Susana, un tema del que hemos hablado muchas veces contigo en calidad de vida y que todavía no tiene solución es porque la única salida para un celíaco es alimentarse, obviamente, con productos libres de gluten. Trigo, avena, cebada, centeno, y es el valor y es el costo que tienen los productos para celíacos. Entonces, ¿en qué, digamos, hoy etapa está a CELU, la asociación de celíacos? ¿Se ha logrado algo en estos años o los precios siguen siendo exorbitantes para ustedes, para los celíacos? El tema de los precios creo que hoy vendría a ser el tema top. El tema más importante. Más importante, porque para el celíaco el alimento es su medicamento. Lo venimos diciendo todo el tiempo en todas las entrevistas, radio, televisión, con las autoridades. Entonces, si no logramos que el precio del alimento sea accesible para el celíaco y no puede comer o ingerir su alimento seguro, libre de gluten, se va a enfermar. Y cuando se enferma y se va a internar al hospital o al prestador de salud, sale muy caro también para el prestador de salud. O sea que es mucho más conveniente que los precios de los alimentos sean accesibles, que las personas celíacas tengan su dieta y puedan tener una vida saludable, a que están internados porque, en definitiva, si el Estado lo mira por el lado del gasto, es mucho más caro que no se pueda alimentar correctamente. Claro, claro. Pero los alimentos están muy caros, por eso se está luchando por lo del IVA. Libres de IVA. Y yo creo que ese podría ser una de las primeras soluciones, pero no libres de IVA por seis meses. Necesitamos libres de IVA. Permanentes. Y es una enfermedad crónica, doctor. Usted sabe perfectamente. Claro, claro. Entonces, con seis meses puedo palear alguna situación, pero necesitamos que quedarán libres de IVA en forma permanente. Pero si lo del IVA no se pudiera solucionar, creo que lo que el Estado debería ver desde arriba y en forma global, entre el Ministerio de Salud Pública, entre el Ministerio de Economía, Cambadu, el Centro de Panaderos, tendría que verse desde arriba. Es que, luego que el alimento se fabrica, porque tenemos plantas nacionales muy buenas, cuando llega el consumidor final, ¿por cuántos intermediarios pasa este alimento? Ese es el tema. ¿Sabemos cuánto porcentaje va a llegar? Por ejemplo, si el alimento es de 80 pesos y termina en 300 en 400, ¿qué pasó en el medio? En el medio. ¿O realmente el alimento se fabricó a 400? No, no. Es claro que tiene que haber un cargo por el distribuidor y por mantenerlo en góndola y todo se entiende. Pero la gran pregunta es, que me encantaría sentarme con personas que realmente puedan ver los números, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, ver esto. Desde el momento que el producto sale de planta a cuando llega el consumidor, o quien hace el control de precios en Uruguay, ¿realmente es correcto? ¿Se mantienen los mismos porcentajes que para el pan común? Por ejemplo, la harina de trigo está subsidiada, pero las harinas que se usan para los celíacos no están. Ni farinha, ni mandioca, ni de almendra, ni de garbanzo, ni de lenteja. Eso no tiene ningún subsidio. Y la harina de trigo, sí. Entonces, ¿ya partimos de materia prima de mayor costo? Sí. Entonces, partimos de materia prima de mayor costo. Los procesos de elaboración son más difíciles. Tenemos menos plantas que fabrican. Tenemos menos personas que saben fabricar alimentos para celíacos, porque no cualquiera los cocina. Ayer una compañera me llamó y dice, no sabés, me quedaron divinos los panes a la media hora, lloraba mares, se lo aplastaron todos y no sirvió nada para nada. O sea que también, además, precisás cocineros y chefs que sepan trabajar esas harinas. Sin duda. No llevan gluten. Hay que usar la goma sántica, es compleja. Los controles que te pide el Ministerio de Salud Pública para el producto final no es lo mismo que para el pan de la panadería. Te pide los controles de viadina, los controles microbiológicos, los controles fisicoquímicos. Entonces, toda esa suma de problemáticas van al producto final. Y llegamos al punto más grave. Los productos para celíacos tienen menor vencimiento que los productos comunes. Ah, no sabía. Porque no usan la mayoría, ni colorantes. Ni conservantes. Ni conservantes, calidad de vida. Ni conservantes, porque se trata también, ya que son productos que están un poco cargados en harina, que tienen un contenido energético calórico alto por los carbohidratos, se trata de sacar toda esa parte química. Y muchos de ellos, además, se conservan con cadena de frío. Que son frízar a menos 18 grados de temperatura. Y sabés que tener eso en un supermercado implica costos. Claro. Entonces, suma todo ese mar de problemas y de costos. Yo creo que el Estado, esto lo tiene que ver desde arriba con un equipo multidisciplinario y encontrar soluciones para la canasta básica. Hablando del Estado, me consta que Acelu y tú personalmente se entrevistaron con el presidente de la República. Susana, ¿qué le planteaste al doctor Lacalle Pou? Fuimos a la entrevista un equipo. Fui yo, muy bien, en la organización. Fue la secretaria, el chef. Fue un representante de la industria nacional. Y fue una celíaca. Que vive en un contexto complejo para que él viera de primera mano el sentimiento. Claro. Desde lo profundo. Y le planteamos las dos cosas más importantes. El precio de los alimentos. Que evidentemente, todo lo que hablamos anteriormente justificó ser nuestro primer tema. La asociación lucha por el precio de los alimentos. La accesibilidad. Y el segundo tema que le planteamos es tener la casa del celíaco. Tener un lugar digno de funcionamiento, donde ahí se pueda tener la panadería del celíaco, el almacén del celíaco y prestar ahí servicios como capacitación. Bueno, un poco aprendimos, y mucho aprendimos, perdón, la aclaración. Mucho aprendí de Adu, que le tengo que agradecer muchísimo. De la asociación de diabéticos. Sí. Les tengo que agradecer mucho porque al visitarlos, al estar en su espacio físico, al ver cómo funcionan, aprendí mucho. Tenía en mi cabeza la misma visualización de poder hacer una estructura similar. Claro, claro. Y sé que después de la entrevista con el presidente, en las últimas horas has tenido alguna novedad importante que me gustaría que la trasladaras a los lectores y a quienes nos están mirando a través de todas las redes del país. Bien. Sí, tenemos una novedad muy importante. Tuvimos el llamado telefónico de Nicolás Martinelli, asesor directo del presidente, que fue la persona que al final de la entrevista el presidente nos encomendó como intermediario, del cual hablamos los dos grandes temas, el precio de los alimentos y la casa del celíaco, donde todos los otros problemas que se generan, si tenemos el lugar físico para funcionar, ya no serían problemas. El tema de los precios, sí, porque es un tema de política de Estado. Eso hay que seguir discutiendo a nivel de economía, salud pública, cambado, etc. Pero el tema de la casa del celíaco para poder proporcionar una estadía a los niños que se vienen a atender en el Perer Arcel, poder ofertarles un desayuno, ofertarles una merienda, poder hacer convenios con el INDA para entrega de canastas en nuestra casa, poder que el celíaco vaya a hacer su taller de celiaquía, taller de cocina, de cuando organizamos las celiferias, venir las empresas a averiguar por qué lo vamos a hacer, asesorar a las empresas referente a cuando van a tener las visitas en el Ministerio de Salud Pública o las visitas del Departamento de Bromatología. Tenemos infinidad de material y de personas que están dispuestas a colaborar, a ayudarnos a que esa casa pueda funcionar en forma muy eficiente. ¿Pero qué les dijo el asesor del presidente? Nos dijo algo muy bueno y es muy importante. Nunca se hacen promesas, pero sí que entendió perfectamente el pedido, lo consideró totalmente viable y que se va a poner en búsqueda, en búsqueda de la casa. Ojalá que pronto tengan la respuesta y que los celíacos tengan su casa y a celú tengan su casa que va a cumplir un papel realmente fundamental para todos quienes tienen esa condición. Exactamente, lo que quiero resaltar es el pedido de esta casa en comodato. No es simplemente lo pido y me quedo ahí sentado, sino que lo pido en comodato y voy a brindarle a la sociedad y a la más vulnerable la cocina, las estadías. O sea, voy a hacer intercambios para ese comodato. No es simplemente pido y me siento a esperar que el Estado me siga dando. No, el Estado me dio este comodato, pero yo le voy a brindar. Le voy a brindar los cursos para las personas que van a hacer el... cuando tienen que presentarse a trabajar en roticería. En esos lugares que necesitan el carnet de manipulador de alimentos, la parte de celiaquía no tienen quien la dé. Nosotros lo vamos a dar en forma gratuita en la asociación. O sea, intercambio con el Estado. Brindar servicio al Estado por permitirnos tener ese comodato. Muy bien. Susana, estamos llegando al final de una de las tantas entrevistas que hemos tenido. Me alegro que el cierre haya sido con esta, como tú dijiste, muy buena noticia para los celíacos, después de haberse entrevistado todos ustedes con el presidente Lacalle Pou. Ojalá que se concrete y sabe lo que calidad de vida va a seguir permanentemente atenta a toda la problemática de los 12.000 o de los 35.000 o de los 50.000, de los celíacos que sean, porque entendemos que debemos cumplir un papel también como el Estado, nosotros informando y capacitando y transfiriendo conocimiento. Un millón de gracias. No, un millón de gracias a ustedes y bueno, nos veremos pronto. Señoras y señores, nosotros estamos cerrando una nueva entrega de Calidad de Vida, por supuesto, aquí en el país. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizoamericana. Calidad de Vida Calidad de Vida